Un proyecto muy interesante se está llevando a cabo aquí en la comunidad de Baidambú, en Daniel Flores de Pérez Celedón. Niños y jóvenes están practicando el taekwondo y también el fútbol como una forma de alejarlos de situaciones peligrosas que lamentablemente acechan a la juventud durante estos días. Estamos viendo estas imágenes de este proyecto. Ellos entrenan dos veces a la semana. Hoy, por ejemplo, hicieron esta práctica aprovechando el primero de mayo en la plaza de fútbol aquí de Baidambú, comandada por el profesor Fernando Marín. Es una iniciativa muy interesante que reúne a niños, a niñas y que ya han participado también en torneos. Ellos tienen claro que es muy importante y aprovechan el deporte porque el deporte es salud y lo aprovechan bastante de la mano con este proyecto. Bien, he aprendido mucho. Me ha servido mucho para defensas también. ¿Qué es lo que más le gusta de este deporte? Convivir con todos mis compañeros y participar en torneos y así. ¿Has participado ya en torneos? Sí. ¿Cómo te ha ido? Bien. Quedé en segundo lugar. Se me hace que ha sido todo súper espectacular. Es una gran oportunidad para las personas que siempre les llamó la atención. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Pues, en base me gusta todo. Me gusta que podamos ir a torneos, practicar y hacer deporte para mantenernos físicamente saludables. ¿Ya has participado en torneos? Sí, quedé en primer lugar en un torneo en San José. Está lindo todo. ¿Qué es lo que más le gusta del taekwondo? Ya, que podemos ir a torneos y practicamos formas y todo. ¿Cómo le ha ido en los torneos? ¿Qué ha participado? Bien, sí. Muy bonito. ¿Por qué? Porque uno puede seguir siguiendo más futuro. ¿Cómo te ha ido en los torneos? Bien, en uno que fuimos, quedé en primer lugar, gané medalla y podemos seguir haciendo formas y todo. Los padres de familia también son conscientes que el deporte es salud y que es muy importante que los niños, que los jóvenes, practiquen alguna disciplina deportiva. Es un proyecto muy bueno que involucra a los niños, una actividad que ellos tengan para tener una opción recreativa y a nivel competitiva. Ellos se entrenan dos veces a la semana, entonces tienen una opción de entretenerse y sobre todo alejarse de actividades que sean tallinas para ellos. Y en la parte competitiva es bonito porque ya han participado en torneos, ya hemos ido a San José, hemos participado en un torneo regional y los chiquillos se motivan mucho. Ellos se motivan bastante y sobre todo aprenden una disciplina y eso, a ser disciplinados, ¿verdad? A estar entrenando, a estar asistiendo, a estar poniendo atención, a estar aprendiendo, ¿verdad? A esta disciplina muy linda que es el taekwondo. Bueno, me parece muy excelente, o sea, muy buen tanto para la formación de los chicos y para la comunidad también aporta bastante. Entonces, me parece muy apropiado, digamos, para el desarrollo de ellos, la autoestima y toda la formación en general. La verdad que es muy provechoso para ellos y tanto para la comunidad y los papás también. Este proyecto es comandado por don Fernando Marín, entrenador de taekwondo, que nos habló acerca de cómo nació esta iniciativa y los proyectos que se vienen para seguir creciendo en esta comunidad de Baidambú y en otras de nuestro cantón. La preocupación es el flagelo que tenemos con las drogas. Entonces, tenemos que nosotros, los adultos, profesores de taekwondo, de fútbol, etc., etc., poner un grano de arena e ir a los barrios marginales. Estamos en Baidambú dándole una oportunidad a estos niños que ir al centro, pagar en una escuela de fútbol, de taekwondo. Pero no pueden, por los altos costos de los pasajes y todo lo que conlleva llevar a un niño a eso. Entonces, el proyecto consiste aquí en ayudarlos a ellos. Hay niños aquí que tienen esas ganas, pero no tienen oportunidad económicamente. Entonces, ese es mi grano de arena a la sociedad. Aquí trabajo yo más o menos con unos 20 niños. Y entonces, participamos en fútbol y taekwondo. Recientemente, hace un mes, estábamos en el campeonato nacional de ITF, ¿verdad? Y llevé 8 solo de acá y ganamos 6 medallas de oro, 2 de plata. Y de todo el grupo, 2 niños de San Carlos que están aquí, ganaron 2, son hermanitos, 2 medallas de oro. Y entonces, ajustamos. Los 10 que fueron, ganaron 8 de oro y 2 de plata. Estos niños han sido campeones nacionales varias veces. Estos niños han representado al país en eventos internacionales. Se hizo un Panamericano de ITF aquí en Jacó, hace como antiguo de la pandemia. Y los 2 niños de San Carlos que están hoy aquí, también fueron, quedaron campeones Panamericanos. Importantísimo este proyecto en Baydambú. Niños, niñas, jóvenes que practican el deporte, en este caso el taekwondo y también el fútbol. Desde esta comunidad, aquí en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón. Reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascanti y Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.